A una semana del asesinato de Jesús Ángel Ucciani, la Fiscalía no ha realizado el desfile identificativo ni allanamientos en busca de pruebas contra los acusados. Son las estrategias y las responsabilidades del señor fiscal, todas las que nosotros proponemos actuaciones y el fiscal es el quien decide si las va a realizar o no, dentro de sus estrategias. Esa es la oportunidad de que los pueden ver si se puede realizar o no se puede realizar. La felicidad que había entregado a la Fiscalía. Bueno, entre ambos se acusan, bueno, entre los dos principales, entre Manríquez y el Pinocho, se acusan entre ellos de que uno no sería el victimador de Jesús, sería el otro. Entonces, entre un careo que se está solicitando a la Fiscalía y aparte un desfile identificativo para poder descartar quién sería la persona que habría victimado a Jesús, están en las estrategias investigativas con el señor fiscal y también estamos en búsqueda de esta otra tercera persona.